Francisca se está divorciando de su marido Francesco Zampogna, la presentadora responde. Francisca enfrentó a alguien quien de manera directa le cuestionó sobre su vida matrimonial al preguntarle si vive una supuesta separación de su marido Francesco Zampogna, de quien apenas hace dos meses atrás tuvo un segundo hijo. A punto de cumplir dos meses de que nació Franco, su segundo hijo, Francisca enfrentó las preguntas que algunos de sus fans tienen respecto a los rumores de su supuesta separación de ella y su esposo Francesco Zampogna. La presentadora de Despierta América tuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de la plataforma de Instagram, en donde surgió este tema este domingo 7 de abril. La dominicana fue cuestionada de manera directa por uno de sus fans respecto a su vida matrimonial. Anda una noticia, supuestamente te estás divorciando con Francesco, le escribió una persona. Ay Dios mío, cancelado, contestó la estrena de Nuestra Belleza Latina, que su boca y dedo se le hagan chicharrón. No crean todo lo que leen por ahí, le pidió a sus fans. Francisca está casada con Francesco desde el año 2019 y no es la primera ocasión que la presentadora encara rumores sobre su puesta crisis con él. En marzo del 2022, otro fan también le preguntó si era cierto lo del divorcio. Esa pregunta así no la entendí, respondió confundida en aquel entonces la también actriz. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.